hola amigas y amigos de hablemostec les saluda a su amigo christopher brooks hoy en hablemostec vamos a hablar del lanzamiento de los iphones del año 2024 en este caso tenemos el iphone 16 pro max y el iphone 16 pro son dos dispositivos que comparten muchas similitudes pero tienen un par de diferencias que quiero sacar del camino antes de continuar con el vídeo la más obvia el tamaño tenemos uno con una pantalla de 6,3 pulgadas y otro con una pantalla de 6,9 pulgadas pues esta diferencia de tamaño también se va a traducir en una diferencia de batería una batería es más grande que la otra por lo consiguiente vamos a tener más tiempo de pantalla encendida en un dispositivo versus el otro otra diferencia es el almacenamiento en sus modelos bases por ejemplo en el 16 pro tenemos 128 gigabytes de almacenamiento y en el 16 pro max comienza en 256 así que si 128 gigabytes no es suficiente para ti ten eso en cuenta pero hablemos qué es nuevo en estos dispositivos después de esto todo lo que voy a hablar en el vídeo aplica para ambos equipos tenemos una lista corta de algunas mejoras que tenemos en este dispositivo por ejemplo tenemos un nuevo botón que se llama control de cámara tenemos en ambos dispositivos pantallas más grandes en comparación a generaciones anteriores tenemos en el pro 6,3 pulgadas versus 1 pulgadas y 6,9 pulgadas versus 6,7 pulgadas entonces pantallas un poquito más grandes con bordes más delgados batería más grande en ambos dispositivos que se traduce en un mejor rendimiento en cuanto al tiempo de uso de pantalla una diferencia en estos dispositivos en comparación a generaciones anteriores es algo de lo que muy poco se ha hablado pero este dispositivo incorpora un nuevo modem lo cual pues promete tener una mejor recepción celular a final de cuenta estos dispositivos son dispositivos móviles para hacer llamadas enviar mensajes e incluso para ver vídeos no la recepción celular para eso es muy importante tener una buena recepción celular pues hace la experiencia de mi dispositivo muchísimo mejor y también nos encontramos con la inteligencia artificial de apple que apple lo llama apple intelligence que es un tema un poco raro de hablar porque pues apple intelligence al momento que abrimos estos dispositivos no está disponible o sea yo no puedo probarlo ahora mismo va a venir después en una actualización para estos dispositivos y para la versión de iphone 15 por hoy 15 pro max también pero el punto de apple intelligence es que solamente está disponible en inglés y no va a estar disponible en todos los países puede hacer que tú que estás viendo este vídeo no vas a poder tener apple intelligence en tu dispositivo que es un poco ridículo me parece porque apple intelligence fue un punto de venta que apple anunció al momento de la presentación de este dispositivo era como una cosa muy grande pero que no va a ser disponible en los dispositivos en el momento que lo compras y tampoco va a ser disponible en ciertos países o en todos los idiomas en el tiempo de lanzamiento sino si hablamos de eso podemos pensar en el 24 24 plus 24 ultra toda la generación al momento de su lanzamiento veníamos con inteligencia artificial y también disponible en diferentes idiomas que con el tiempo han ido sumando más idiomas a esta inteligencia artificial y creo que no sé bueno no ha probado la de apple por completo pero creo que en android funciona un poco mejor y apple está jugando como quiero acercarme un poquito más a la inteligencia artificial de android bueno en cuanto a la construcción y materiales de construcción es básicamente idéntico a la generación anterior especialmente si los miras desde la parte trasera pero hay algunas diferencias por ejemplo en la parte frontal como decíamos anteriormente el dispositivo de la generación 16 tiene una pantalla más grande tiene bordes más pequeños también nos encontramos ahí face id y la cámara frontal que sigue siendo la misma que de la generación anterior pero no creo que los usuarios de iphones 15 pro y 15 pro max tengan ahorita intenciones de cambiarse a este dispositivo porque en mi opinión pues no tiene sentido ir de una generación a otra en cambio si eres un usuario que vienes por ejemplo desde el iphone 11 pro 12 pro creo que si vas a notar la diferencia en cuanto a la experiencia de manipular el dispositivo pero la diferencia más grande en cuanto a la construcción y quizás se va a diferenciar de los modelos anteriores es la incorporación del nuevo botón que se llama control de cámara pero que hace este botón en realidad te deja presionar para abrir la cámara después presionas el botón y puedes tomar una fotografía una presión larga para grabar vídeo puedes hacer este pequeño doble presión para traer un menú para cambiar diferentes funciones mientras pasas tu dedo sobre el botón este es un botón que también tiene una función capacitiva y puedes usarlo para elegir diferentes funciones en este menú que puedes abrir en este botón pues es un botón que puede ser muy útil en realidad cuando te acostumbras a utilizarlo pero ya que estamos hablando del botón de control de cámaras que es de las cámaras bueno nos encontramos con tres cámaras así como las generaciones anteriores pero en esta ocasión nos encontramos ciertas diferencias por ejemplo tenemos una cámara telephoto de 12 megapíxeles que esa cámara es como la generación anterior pero tenemos un nuevo ultra gran angular de 48 megapíxeles que ahora es en cuanto a pixelaje el mismo que la cámara principal que este sensor principal también fue cambiado por un sensor más rápido que se traduce en fotos y videos un poco mejores que las generaciones anteriores pero que en realidad si quieres ver diferencias grandes de una generación a otra no las vamos a encontrar y ya que estamos en el tema de las cámaras hablemos de vídeo que en esta ocasión tenemos cuatro micrófonos que para mí eso es bastante importante especialmente si eres creador de contenido pues esto te puede salvar en algún momento y con estos micrófonos podemos hacer diferentes tipos de cosas con el audio después de haber grabado nuestro vídeo en mi opinión mi favorito es el modo estudio que creo que suena muy bien y así es como suenan los micrófonos del iphone 16 pro 16 pro max en modo estudio este modo estudio es mi favorito hasta el momento otra cosa en el apartado de la videografía es que podemos también grabar vídeo en 4k a 120 fotogramas por segundo que pues esto se traduce en cámara lenta a este equipo le da poder el a 18 pro acompañado con 8 gigabytes de ram y hay o es 18 que es una actualización que muchos de nosotros usuarios de apple nos ha gustado que por ejemplo ahora nos permite mover los iconos personalizar más nuestro dispositivo algo que ya ha estado por muchos años o quizás siempre ha estado disponible en android pero bueno llegó a apple después de muchos años de pedirlo pues bienvenido en cuanto al apartado de la batería pienso que darle los valores específicos en cuanto a esto es muy temprano hemos estado utilizando estos dispositivos no más por dos o tres días así que vamos a esperar un poco más para traer una review completa y darle el estimado o valores más específicos en cuanto a la duración de la batería yo soy christopher brooks gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo recuerda suscribirte a mi canal para continuar trayendo contenidos como este para ustedes hasta la próxima